Muchas gracias, y con su permiso, señor Presidente. Debe reconocerse que la minuta que reforma la ley de trata que dictaminaron las comisiones de justicia y derechos humanos es resultado de más de un año de esfuerzo de diálogo y debate plural con la academia y con las organizaciones que protegen a las víctimas de trata. A su vez, esta Cámara realizó audiencias públicas para contar con opiniones informadas acerca del problema y de la propuesta legislativa. El punto de partida de esta reforma es la inoperancia de la ley actual aprobada en 2012, bajo la cual hay datos que nos indican que sólo ha habido una sentencia penal por el delito de trata, de acuerdo con las principales organizaciones que promovieron esta discusión. Adicionalmente, hay un pequeño número de organizaciones de la sociedad civil que hacen de la atención a la trata un auténtico negocio e incluso reclutan a víctimas con fines políticos y religiosos. Esto no es tolerable de ninguna forma. El mayor problema de la actual legislación es la falta de aplicación de la ley contra los actos de trata. Muchos dirían que es algo normal en un país con una tasa de impunidad de 97%, pero no es así. No es sólo la indiferencia de las autoridades, sino la complicidad de muchos servidores públicos en un negocio que genera enormes ganancias para los funcionarios que protegen establecimientos donde se emplean menores de edad para prostitución, para agentes migratorios que entregan a personas de otros países para ser reclutados forzadamente como sicarios, para autoridades laborales que permiten el trabajo de personas indígenas en condiciones de esclavitud, para los policías que exigen una cuota a los padres que envían a sus hijos a mendigar en las calles. El mérito de la minuta define adecuadamente el bien jurídico que se tutela. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad y es necesario que ellos se restituyan el dictamen que apruebe esta Cámara. Asimismo, la minuta distingue adecuadamente entre la trata, que es el acto de reclutamiento de personas con fines de explotación, de aquellos delitos conexos que ocurren después de esta. Esclavitud, servidumbre, explotación sexual, pornografía y otros. Es necesario aclarar que a menudo se confunde la actividad de la trata que está a cargo de redes criminales nacionales e internacionales de los delitos que después se cometen contra las víctimas. Por esto, con la ley en vigor, resulta muy difícil acreditar ante un juez todos los supuestos para castigar la trata. En la minuta, se armonizan los derechos de las víctimas con la Ley General de Víctimas y se establecen mecanismos específicos para los que puede brindárseles una reparación integral de acuerdo a los delitos y actividades que hayan sufrido. La figura de retorno asistido permite que la persona víctima de trata pueda reintegrarse a su entorno originario en condiciones seguras, garantizando que no sufran nuevas condiciones de vulnerabilidad. El capítulo sobre prevención, atención y asistencia establece obligaciones del Estado que van desde capacitaciones, campañas informativas y bases de datos especializadas hasta la reeducación de las personas condenadas por los delitos contemplados en la ley. Se fortalece el papel de las autoridades como el que debe jugar la Secretaría de Salud para garantizar condiciones adecuadas a los refugios en que se atiende a las víctimas. La Comisión Intersecretarial deberá coordinarse con todas las instancias en el diseño de políticas para la atención de los delitos, de tal forma que la estructura institucional tenga presencia efectiva en todo el territorio nacional. Dado que se contó con la presencia de instituciones internacionales, el resultado es una minuta que se armoniza con los principales tratados en la materia y los estándares internacionales. Para el Partido de la Revolución Democrática es importantísima esta reforma y es de reconocer el trabajo realizado en esta Cámara de Diputados de las comisiones y de los compañeros y compañeras de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos con el fin de mejorar y de lograr una efectiva atención a este grave problema. Pero es necesario ponderar las ventajas que representa la minuta sobre la claridad y la efectividad de la ley junto con los cambios aportados en comisiones. En particular, las definiciones del artículo 10 que deben distinguir con claridad entre trata y explotación, lo que deberá ser materia de la discusión de aspectos en lo particular y de las reservas que presentaremos. Muchas gracias.